Kylian Mbappé desmintió este martes 13 de junio que quiera fichar por el Real Madrid de España en este mismo verano. Mentiras, cuanto más grande, más circula. Ya he dicho que voy a continuar la próxima temporada en el PSG, donde soy muy feliz, fue lo que firmó el jugador francés del Paris Saint-Germain en su cuenta de Twitter. Mbappé salió al paso así de una información publicada en internet por el diario Le Parisien acerca de que la estrella francesa querría partir para Madrid en este verano, aprovechando la reciente salida de Karim Benzema. Según le parecían, el deseo de la estrella gala por vestir de blanco no es nuevo, pero este 2023 se presenta como una ocasión inmejorable al dejar libre su compatriota la posición de delantero centro. Esta noticia se dio a conocer en medio de la tormenta desatada por un mensaje de Mbappé difundido por el diálogo Le Equipe en el que confirmaba que no activaría la opción de una temporada adicional establecida en su último contrato. Posteriormente, el PSG manifestó su incomprensión y desencanto por el mensaje, pero el jugador ha asegurado hoy en un comunicado que ya desde julio del año pasado había anunciado al PSG que no prolongaría su estancia más allá del 2024 y que su carta solamente era una confirmación. La temporada del PSG no ha sido muy alentadora para el jugador de Bondi, ya que el club ganó la liga con un juego mediocre, que con toda la seguridad le costará el puesto al entrenador Christopher Calder. Sobre todo, el PSG cayó en liga de campeones en octavos de final ante el Bayern de Múnich y mostró que su nivel competitivo a nivel europeo está sin avanzar. El PSG con Messi fuera y deseando deshacerse de Neymar quería hacer de Mbappé la piedra angular de su reconstrucción basada en más jugadores franceses y sobre todo jóvenes y hambrientos de títulos. Este será el tercer año consecutivo para el futuro de Mbappé de Copa en los titulares. En el verano del 2021 el Real Madrid llegó a ofrecer 200 millones de euros por este futbolista, incluso si solo le quedaba un año de contrato. Y en los últimos momentos de la pasada temporada se daba prácticamente por hecho que el jugador no renovaría para marcharse al club merengue, aunque finalmente sí firmó un nuevo contrato con el club parisino, aunque solo de dos temporadas y una opcional. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se imaginan a Mbappé en el Real Madrid? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.